Cuando ya no recuerde, no olviden quién fui y lo mucho que, aún en ese momento, les estaré amando. Paciente con Alzheimer, Altagracia Marte, 1916-2003. Datos de la Asociación Mundial del Alzheimer revelan que esta enfermedad representa entre un 60 y un 80% de los casos de demencia a nivel mundial. La vida de quien padece enfermedad de Alzheimer se transforma completamente. Pero a medida que los olvidos avanzan, a medida que esa enfermedad va, te vas haciendo totalmente dependiente de quien está al lado, de quien te cuida, porque esa persona se convierte en tu memoria externa. No puedes vivir solo, entonces te vas perdiendo en ti mismo. Deysia Costa es fundadora de la Asociación Dominicana de Alzheimer y encargada de la Cátedra de Geriatría de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña. Bueno, esa es la doctora Deysia Costa y para nosotros es un motivo de mucha alegría y mucho orgullo como dominicanos recibirla hoy. Muy buenos días, doctora. Con cafecito, lleven el café. Ella puede hablar, saludar y coger su casa. Así es, y con ella la señora Josefina Navarro, vicepresidenta de Relaciones Públicas y Comunicaciones del Banco VHD León. Con ambas queremos conversar hoy acerca de la premiación que realizará ese banco en el día de ayer. Para muchos, lo conocemos como la premiación Mujeres que Cambian el Mundo y en la que resultó galardonada por sus aportes la señora Deysia Costa que hoy nos acompaña aquí en estudios. Entonces, está bueno el cafecito, ¿verdad? Para arrancar. Riquísimo está este café. Muchísimas gracias y buenos días a todos. Bueno, doctora, en su obra usted tiene aportes científicos de categoría mundial y tiene una parte humanitaria aplicada aquí y me gustaría que comencemos por lo primero. ¿Cómo fue que usted llegó a ser la presidenta mundial de, es decir, la presidenta de la Asociación Mundial de Alzheimer y luego de terminar su presidencia la hicieron entonces vicepresidenta perpetua de esa asociación? ¿Cuáles fueron sus logros científicos? Pues bien, fíjate, todo comienza en el año, en el 90, cuando la señora Mari de Guerra, esposa de Diego Guerra, hermano de Juan Luis Guerra, llega a mi consultorio y me dice, Daisy, tenemos que formar una asociación de Alzheimer porque doña Olga, la mamá de Juan Luis, que vivía con ellos, estaba padeciendo de esta enfermedad y se estaban volviendo locos en la casa. Entonces le digo, pero claro que sí, Mari. Y así comienza todo. Nos fuimos a Londres, que era donde está la sede de la Asociación Mundial de Alzheimer y allí nos entrenamos en cómo formar una asociación. Así comenzó todo. Una cosa se dio a la otra y como yo siempre digo, si ves un papel en el suelo, pues recógelo. Y así fue todo sucediendo. Se comenzaron las investigaciones, no sabíamos nada de lo que eran las demencias en el mundo en desarrollo. Y durante la 14ª Conferencia Mundial de Alzheimer en Cochin, sur de la India, nos juntamos un grupo de personas de este mundo subdesarrollado, varios países de América Latina y el Caribe. Nos asesoramos con el Dr. Martin Prince de Londres. Y así comenzamos un grupo de investigación 1066. Y comenzamos a levantar datos sobre qué pasaba con las demencias en nuestros mundos. Trabajamos con el mismo protocolo, lo que permitió que pudiéramos juntar datos y comparar datos en los diferentes países, China, India, Argentina, México, Venezuela, Cuba, Puerto Rico, Perú. Y así fuimos levantando datos. Y hoy recuerdo que en una conferencia que vi en España, cuando primero salieron nuestros números y dijimos, la mayoría de los pacientes con demencia viven en el mundo en desarrollo. Por poco me linchan allí porque hasta ese momento la mayoría de las personas con demencia se supone que existían en el mundo en desarrollo, donde hay más personas con más edad porque viven más. Pero igual en nuestros mundos estamos viviendo más y somos muchos. Y así comenzó todo. Una cosa se dio a la otra. Comenzamos las investigaciones epidemiológicas aquí en los sectores de Villa Francisca, San Carlos, Zona Colonial y Aledañas desde el 2003. Y hemos estado siguiendo esa población desde ese tiempo. Cada tres años nos presenciamos por ahí. Levantamos datos, quienes murieron, por qué murieron, qué comen, qué no comen, caminan, no caminan, una serie de datos que realmente es inmenso. Hemos hecho una labor grande. Por supuesto, esto no soy yo, señores. El que hace esto es con un séquito de gente detrás. Eso no se hace solo. Bueno, tengo que mencionar a Guillermina Rodríguez, que siempre ha estado conmigo, es la coordinadora de todos estos estudios. Loida González, que es la persona que le ha sacado sangre a todas esas personas. Son 2.040 personas que cada tres años nos brindan sus casas, nos dan su tiempo, nos donan su sangre para la investigación científica. Y así una cosa se dio a la otra. Si estamos investigando sobre una enfermedad del cerebro, pues ni modo, hay que ver qué está pasando en esos cerebros. Pues lo próximo era formar un banco de cerebros para que las personas nos donen sus cerebros e investigar qué pasa en ese órgano. ¿Y cómo trabajan eso? Pues muy bien. Bien, fíjate, en México, la persona que fundó el Banco de México, Raúl Mena López, que murió, por cierto, de un accidente cerebrovascular, siempre quería que se hiciera una red latino-caribeña de bancos de cerebros. Y cuando se me presenta la oportunidad, le digo al doctor Guillén, que es el director del Departamento de Proyectos Especiales en la UNFU, le digo, yo quisiera formar un banco de cerebros por aquí. Y por ahí pasa el rector, el arquitecto Miguel Fiallo Calderón, y le dice, oiga, doctor, arquitecto, lo que dice la doctora, que ella quiere un banco de cerebros. Y me dice el arquitecto, pues venga, mira dónde que lo vamos a hacer. Y yo, para mí fue algo, wow. Y nada, ahí lo formamos, mandé a buscar un alumno del doctor Raúl Mena López, amigo nuestro, el doctor José Luna Muñoz de México. Se pasó aquí unos dos meses con nosotros en la universidad, enseñándonos cómo formar un banco de cerebros. Y aplicamos junto a la doctora Mar Pacheco, de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, al Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología, para comenzar un primer proyecto estudiando los cerebros, estudiando el tejido cerebral. Y ese proyecto fue aprobado por ese ministerio y está siendo llevado a cabo en consorcio con la Universidad Católica Madre y Maestra y con la Universidad Nacional de México. Así es que todo eso ha salido porque, como te digo, Dios propone las cosas y uno siempre, lo que tienes que decir es sí y salir adelante. Bueno. Yo quisiera conversar con usted, señora Costa, acerca del rol de la mujer en la ciencia. Usted que ha estado en entidades tan importantes, que ha desarrollado iniciativas tan trascendentes, ¿cómo ve la integración de la mujer al tema de los estudios de las diversas ciencias que las estadísticas demostraron por mucho tiempo que las mujeres alrededor del mundo han tenido menos acceso a ese tipo de carreras? Y en segundo lugar, ¿qué tan difícil o cuesta arriba es para una mujer, en comparación con sus pares hombres, acceder a altos puestos directivos en entidades científicas? Mira, es difícil. Por historia, ese ha sido un campo del hombre. Porque la mujer nos hemos dedicado a una empresa, a una empresa más importante, que es la familia. Pero las cosas cambian, el mundo ha cambiado. Y yo pienso que sí, que la empresa más importante de una mujer debe ser la familia. En mi caso, por ejemplo, yo tuve la oportunidad, vamos a decir, que mis hijos todos se han inclinado por la ciencia, de manera que todo ese tiempo que yo les he quitado, que por cierto, ellos hicieron unos videos para esta premiación, y todo lo que decían era, los sábados que íbamos a salir teníamos que devolvernos porque o papi o mami tenían que ir así a trabajar. Y entonces todos se dedicaron por fin a la medicina, son médicos. Pero es difícil, o sea, tener esa empresa que es la familia, llevarla bien llevada y al mismo tiempo dedicarse a la investigación. Es un proceso, yo pienso que la mujer cada vez más tiene más espacio en este campo. Y simplemente hay que dedicarse, las cosas salen, las cosas van. Eso de que hombre, que mujer, si usted se faja, usted brilla y usted sale adelante. Lo que hay que es fajarse. Antes de irnos a la obra humanitaria, de entrenar familias para tratar a los pacientes de Alzheimer, quisiera que Josefina Navarro nos cuente cómo su institución, el Banco BH de León, les da entonces seguimiento. No es que el premio, la ceremonia, el premio económico y ya. Sino que les, entonces las acompañan durante mucho tiempo y las ayudan. Así se trata de una científica como es este caso. Como de una campesina que hizo un proyecto comunitario, que el viernes le voy a presentar a otra. A una mujer del campo que ha desarrollado a toda una comunidad preservando el ambiente. La verdad que son ejemplos enormes. Pero Josefina, después del premio, ¿qué viene? ¿Qué le dan ustedes? Gracias, Lucia y Carolina. Después del premio, nosotros iniciamos un programa, como tú bien dices, de asesoría y acompañamiento a estas mujeres. Fíjate, la diversidad de acciones que realizan ellas y también la diversidad de las zonas en las que desarrollan esas acciones y la diversidad en términos de herramientas que tienen a mano, y hablo de capacidades, es muy grande. En consecuencia, nosotros lo que buscamos es contribuir a la sostenibilidad de lo que ellas hacen a través de la instalación de capacidades. Y, bueno, este plan de acompañamiento consta de asesoría en temas institucionales para las que tienen fundaciones, asociaciones, grupos de mujeres. Y muchas veces, pues, digamos, es algo que surge orgánicamente. Y nosotros buscamos que lo que ellas tienen quede institucionalizado, de forma que esto pueda darle sostenibilidad y que cuando ellas no estén, sus obras puedan continuar. Por otro lado, también otras necesitan asesoría financiera o asesoría para tener grupos de ahorro o la instalación propiamente de grupos de ahorro en sus comunidades para hacer prosperar a las personas que viven en las comunidades en donde ellas trabajan y hacer prosperar a los beneficiarios de sus obras. Entonces, trabajamos también con grupos de ahorro. Por otro lado, muchas, pues, viven en espacios en donde hay mucha vulnerabilidad para los temas morales de los niños de la comunidad. Entonces, trabajamos con educación en valores de educación para la vida con estos niños. Con otras, hacemos trabajo de fortalecimiento para, digamos, temas ambientales con los que ellas trabajan. O sea, este plan de asesoría y acompañamiento es muy personalizado. Va a depender de cuál es la acción que realizan estas mujeres dónde las realizan y cuál es la necesidad de sus comunidades. Un equipo nuestro, pues, bueno, hoy, en el día de hoy, tenemos un almuerzo con todas ellas en donde vamos a estar hablando de esto y vamos a estar levantando las primeras informaciones de sus necesidades. Luego, un equipo nuestro se traslada a sus comunidades y hace un levantamiento y se ve, ok, esto es lo que ellas dicen que necesitan y esto es lo que vemos que necesitan. Entonces, se hace una mezcla entre ambas cosas y se comienza un trabajo que dura un año completo de acompañamiento, de seguimiento, de asesoría, de talleres. En el año de la pandemia estuvimos haciendo, pues, estos talleres de manera virtual. Algunos los hicimos de manera presencial. Pero lo más importante para nosotros es poder fortalecer con capacidades lo que ellas hacen. Entonces, como ves, Uchi, el premio Mujeres que Cambian el Mundo no se circunscribe a la noche en la que se hace la entrega del premio y al trabajo previo increíble que hace el equipo evaluador de estas mujeres o de las candidatas, que dicho sea de paso, este equipo evaluador está conformado por voluntarios del banco que son preparados en técnicas de investigación y técnicas periodísticas para visitar a estas mujeres y entender lo que hacen, pero además ver en la comunidad, en el caso, por ejemplo, de la doctora Deysia Costa, en la comunidad científica o en la comunidad médica, pero en otros casos en las comunidades físicas, en los campos más recónditos del país, en donde ellas están. Entonces, este equipo hace ese levantamiento, luego lo presenta ante el jurado. Un jurado sumamente riguroso y también es diverso en términos de sus áreas de expertise y de acción. Entonces, y de ahí, bueno, pues salen las candidatas, las ganadoras. Ya nosotros no decimos que hay finalistas, sino que son 10 ganadoras y ahí tenemos tres primeros lugares, porque cuando vemos lo que hace cada una, es imposible hablar de finalistas, o sea, son todas ganadoras. Elegir la elección de la doctora Deysia Costa y de las otras, y de los dos segundos lugares fue muy difícil. Fue una jornada complicada para el jurado, porque decían, pero es que todas son ganadoras, ¿qué vamos a hacer? Y lo más importante de esto, como les decía, es que hacemos el reconocimiento, pero lo que el trabajo que hacemos después, y darle visibilidad a lo que hacen. Ustedes pueden creer, Uchi, Carolina, que la doctora Deysia Costa, con todo lo que ustedes acaban de escuchar y lo que acaban de conversar con ella, este es el primer reconocimiento que recibe en nuestro país. Increíble, con la labor que ha hecho. Con la labor que ha hecho. Y a propósito de eso, ya para concluir, doctora, brevemente, díganos qué es lo que ha hecho, porque los pacientes con Alzheimer necesitan de los que están con ellos en sus casas. ¿Qué es lo que usted ha hecho? ¿Qué programa es ese para enseñarle a las familias cómo tratar a los pacientes? Fíjate, la enfermedad de Alzheimer es sumamente compleja. Yo digo que el paciente la padece, pero lo sufre todo el entorno, lo sufre la familia. Y si usted no ayuda al familiar, acompañar al familiar y enseñarle cómo manejar las diferentes situaciones que se presentan a medida que usted va perdiendo su memoria, a medida que usted va perdiendo, se va perdiendo, a medida que usted se va perdiendo. Se pierde la familia y se mueren todos. De hecho, siempre se muere el cuidador primero que el paciente, porque es sumamente complejo y desgastador. Por tanto, hay que hacer ese acompañamiento, y lo hacemos a través de la Asociación Dominicana de Alzheimer, enseñando a estas personas, empoderándolas con el conocimiento de la enfermedad. Yo pienso que esa es la labor más importante que realmente se hace, porque no hay un tratamiento que cambie el curso de la enfermedad, no hay un tratamiento que cure esta enfermedad. De manera que hay que acompañar, una vez dado el diagnóstico, a las familias a través de este largo proceso que es la enfermedad de Alzheimer. Yo no quiero que el programa termine sin darle las gracias realmente al Banco VHD León. Yo pienso que la labor que realizan es inmensa. El hecho de que me reconocían, yo no trabajo para que me reconozcan realmente, quizás por eso nunca lo han hecho, porque, bueno, mi hija me decía, mami, es que no te das cuenta de lo que haces. Y realmente no, uno hace las cosas y no las ve. Pero anoche ellos veían, porque no viven aquí mis hijos, y estaban pegados a la pantalla y me decían, mami, pero cuántas cosas hacen esas mujeres en Santo Domingo. Yo no sabía que hacían todo eso, digo yo, yo también estaba impresionada la cantidad de cosas que hacemos por ahí nosotras las mujeres, al mismo tiempo que llevamos la familia, y es bueno, y le damos las gracias al Banco VHD León, que realmente reconozca estos esfuerzos que hacemos día a día. Bueno, las gracias, creo que la merece usted que se la debe dar a todo el mundo, comenzando por las familias con pacientes de Alzheimer, pero yo creo que todos los dominicanos, por una labor como la que usted ha realizado. Yo no puedo dejar de traer a este programa, a la señora Ramona, ¿cuál es el apellido de Ramona, Josefina? Ramona Ureña. Ureña, sí, la señora Ramona Ureña, una campesina, que en una zona de tumba y quema, como ella misma cuenta, es decir, la actividad agrícola, la actividad de subsistencia, tumbar árboles, quemar pajones, para hacer con un co. Y ella convenció a todo el que vivía ahí, que iban a terminar sin agua y sin nada. Y promovió la siembra de cacao, inventó productos de cacao, lo venden elaborado, no lo venden como materia prima, para sacarle más ganancias. Y con la iniciativa de esa campesina, toda una comunidad ha progresado y los arroyos han ido creciendo porque ya no tumban ni queman. Eso es un ejemplo sublime de una acción de una mujer campesina que lo primero que tuvo que superar fue convencer a los hombres, convencer a un agricultor que no tumbe palos, y dice, ah, ¿y con qué vamos a comer? Bueno, así que no se lo pierdan pasado mañana. Ya sé producción que nos vamos a la pausa, pero no me resisto a quizás destacar el tema del efecto Matilda que ocurre mucho en la comunidad científica. Se le llama así a la invisibilización de los logros de las mujeres y los aportes de las mujeres, y a través de la historia, por siglos y siglos y siglos, eso ha sido una realidad en todas partes del mundo. Por eso, por ejemplo, el Premio Nobel de la Ciencia se fundó en 1901, y hay solo una veintena de mujeres premiadas, a pesar de que hay muchas más que han hecho aportes relevantes. Por eso, iniciativas como esta, sobre todo que vengan de entidades que, por lo menos a nivel local, tienen todo el reconocimiento que tiene, por ejemplo, el Banco BH de León logra que se combata de manera efectiva esa invisibilización de los logros de las mujeres. O sea que no solo hacer justicia con los aportes que hacen estas mujeres, sino también promover que siempre se les reconozca en su justa dimensión a las mujeres por los aportes que hacen. Así que, enhorabuena tanto para el banco como para las mujeres galardonadas. En el próximo segmento vamos a hablar precisamente con la doctora Evangelina Soler, presidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax, para hablar de las vacunas y de las embarazadas. Regresamos.